Que fácil fue tocar el cielo Te presento lo más importante del mundo de los espectáculos Eugenio Derbez rompió el silencio y ofreció una entrevista con la presentadora venezolana Chiquín Quira Delgado para manifestar su postura luego de ser señalado de difundir fake news tras solicitar ayuda para el personal que trabaja en un hospital del INSS de Tijuana El actor y comediante manifestó que más allá de provocar una controversia su única intención era ayudar a los doctores que no contaban con el equipo necesario para desempeñar su trabajo adecuadamente pero tristemente por esta acción fue atacado duramente Han sido 48 horas muy estresantes para mí todo lo que se desató a raíz del video que subí y se me hace muy triste porque mi única intención era ayudar hice mi investigación y grabé el video pidiéndole a la gente que por favor donara material porque los doctores tenían que estar poniendo de su bolsa para atender a los pacientes y de ahí se desató una polémica terrible y lo peor es que el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de sus redes oficiales salió a desmentir el hecho antes de acabar con el polémico tema Derbez quiso dejar en claro que su postura no tiene nada que ver con la política y aprovechó para subrayar que no ha recibido ningún tipo de remuneración para atacar al gobierno actual En otras noticias, Ricardo Arjona revela adelanto del nuevo disco Hongos será el primer sencillo Un video que emociona y que infarta, que despierta y golpea Es la historia de estos cuatro fans que no olvidarán nunca lo que sin duda será el momento pico en sus vidas por los encontronazos que se dieron con su destino Ricardo Arjona sorprenderá nuevamente a su público de siempre y a su público nuevo que sin importar el tiempo se agregan a sus propuestas Blanco y Negro inicia con estas cuatro historias increíbles que salen por su canal oficial de YouTube y este próximo 28 de abril con su primer sencillo Hongos rescatando los sonidos de la música pura desde los estudios de Abbey Road Esto fue lo más importante del mundo de los espectáculos Para más información visita nuestras redes sociales Para ORP Noticias, Montse Villamil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.